Mar y Mar y Compuche, un saludo a toda la gente que nos está mirando a esta hora y agradecerle el que me permita en unos minutos a través de este medio de comunicación mi nombre es Patricia Troncoso Robles, soy expresa política mapuche condenada por ley antiterrorista a 10 años y un día y una de las personas que ha hecho huelga de hambre en las cárceles por la causa mapuche hoy día vengo, quizás después de muchos años de cautiverio vengo a esta ciudad a motivar a nuestros lamien, a nuestros hermanos a poder luchar, a poder avanzar y también a denunciar un poco las situaciones que se viven en el sur donde somos violentados todos los días, donde somos reprimidos donde nuestros lamienes están tratando de recuperar su territorio y no solamente es por un problema de pobreza lamien, sino que también es un problema histórico porque a muchos de nosotros se nos negó la historia y la historia dice que el ejército chileno en el año 1883 aproximadamente entre esos años, hace la ocupación militar de un pueblo desarmado y son hoy día los descendientes de esas personas los sobrevivientes a ese genocidio del 75% de la población quienes están reclamando las tierras que están en manos de los transnacionales nuestra lucha lamien es contra las grandes empresas contra los transnacionales, contra el sistema capitalista no es contra la gente igual que nosotros, a veces tan pobre y tan reprimida al igual que los que están escuchando a través de este medio de comunicación solamente querer decir a través de estas palabras que las luchas, las banderas que levantamos tienen que siempre ser llevadas con dignidad no importa que uno sea muy joven o no importa que uno sea muy viejo cada uno de nosotros tiene que llevarla con dignidad y esa dignidad no tiene que ser avasallada por los temas personales de uno por los intereses personales sino son los intereses colectivos de nuestro pueblo porque nosotros no somos una isla no somos seres que somos solos en el mundo hay familia, hay comunidad, hay población hay gente que están rodeándonos cuando luchamos por un mundo tiene que ser por un mundo mejor el Mapuche ya no cambia, no ha cambiado nunca sus territorios y sus cosas por los espejos o los vidrios de colores que traían los conquistadores el Mapuche le fueron arregatadas sus tierras y hoy día esas mismas tierras fueron entregadas a los grandes latifundistas a los grandes empresas y hoy día esas empresas nos tienen sin agua piense usted que hoy día una mata de eucalipto, de pino chupa aproximadamente 80 litros de agua y los camiones al giber que tienen que ir a los campos le dan a cada damien le dan alrededor de 20-25 litros por día dígame usted, con esa agua uno tiene que vivir por día tiene que tomarla, tiene que bañarse, tiene que criar sus pollos, tiene que criar sus animales ¿podrá hacer uno una huerta con eso? ve que no se puede el lamien entonces muchos de nuestros lamienes tienen que venir a las ciudades y en las ciudades venimos a hacer más parte, a engrosar los cordones de miseria y de pobreza que hay en esta ciudad por eso nosotros la lucha que estamos dando es una lucha definitivamente definida no por lo que queramos, sino por lo que significa anticapitalista nosotros no podemos permitir lamien que sigan arrasando los recursos naturales de este país porque esos recursos son la vida del país son la fuerza, sus aguas son la fuerza la tierra es la energía que tiene la tierra y hoy día nosotros lamien no solamente luchamos por recuperar territorio sino por defender el territorio esta lucha que estamos dando hoy día esta marcha que hemos hecho es por nuestro Moachi Millaray Huichalab y por cada uno de los defensores del Mien Quintuante espacios que tenemos en el territorio mapuche están amenazados por las empresas y como podemos, no podemos olvidar que existe un lago que se llama Yeu Yeu donde Farca, que es tan gentil no siendo regalando 10 lucas hoy día o 20 lucas a la gente haya puesto en riesgo un elemento vital el último lago descontaminado de América al servicio de una minera y usted sabe lo que trae la minera, ¿no es cierto? entonces también las luchas que se están dando no es que los mapuches sean peleoneros sean violentistas o sean terroristas los mapuches son profundamente conscientes de la problemática que tiene la tierra porque son parte de la tierra y cada uno de los elementos de la tierra espiritualmente significan algo y ese es el mensaje que hoy día venimos a darle a ustedes también a decirles de que no solamente si falta agua le van a hacer problema para los mapuches también va a ser problema para ustedes ustedes van a tener aquí un problema grande con la cuenca del Maipo ahí del cajón del Maipo y ustedes ni siquiera se han dado cuenta de que van a tener un gran problema porque no saben, porque no se informan porque le creen a lo que cuenta el Canal Nacional, el Chilevisión, el Megane y no van más allá de su ojo por eso la mien, que no sea la ignorancia la que en el futuro haga faltar el agua la envenene ve que usted va a tener hijos va a tener nietos va a tener bisnietos a lo mejor y esos también merecen tener la naturaleza porque usted es pasajero nomás usted no es dueño de la tierra usted es parte de la tierra y cada uno de nosotros lo somos eso nomás quería decirle y muchas gracias por permitirme estas palabras pego callar